Bueno, 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 bueno. Buenas noches, un día más. Hoy, miércoles, de nuevo, en Tolkien Tigers, número 28. ¿Cómo que 28? 38. No me da pasado el tiempo. Es que el otro día además dejé 25 y era 35. Siempre igual. Nada, pocas cosas a comentar. Estamos muy cerca de los 4 millones, así ya por comentar algo, 4 millones de visitas. Muchas gracias a todos. Y nada, siempre llevamos no sé cuántos podcasts recordando que en Navidades viene una cosa muy tocha, muy grande, muy importante, así que está dando a nuestras redes, Tolkien Tigers, excepto en Twitch, en todos lados, Tolkien Tigers. Y próximamente seguramente una cuenta de Twitter, que no la tenemos, bueno, de X, pero en futuro. Y dicho esto, y parado con el spam, bueno, suscribíos. Suscribíos, chicos. Todos suscritos. Y nada, dad la bienvenida. Empezamos. Bueno, chicos, hoy tenemos con nosotros a Pelayo. Pelayo Suárez, surfista de Asturias, él. Pero bueno, ya te dejo a ti paso. Preséntate tú, de dónde eres, dónde vienes, qué haces. ¿Qué hago? Bueno, pues soy Pelayo, vengo de Gijón, de Asturias, y bueno, hago, como bien decís, surf. De vez en cuando. Algo así me suena. Y nada, aquí estamos en Coruña estudiando. ¿Qué estudias? Inef. Vamos, Inef, vamos. Vamos, Inef. Bueno, de hecho viene hora de exponer un trabajo. De exponer un trabajo. Pero bueno, estoy rodeado de gente. Esperemos que te haya ido bien. Sí, deportistas. Antes que nada, voy a inventarnos así un poco en tu mundo. Preguntas míticas. Vale. Te vamos a decir dos preguntas y tú tienes que decir solo una respuesta. La respuesta. La respuesta es el lugar. Y es un lugar. Las preguntas son, ¿lugar más raro dónde has dormido o lugar más raro dónde has hecho el amor? Tú lo único que tienes que decir es la respuesta. Solo el lugar. en el coche. Bueno. Me parece bien. Bien, bien, bien. Lo acabo de pensar. Me acabo de venir a la cabeza. ¿Puedo conseguir meditación ahora un set de grabación? Bueno, a ver. A ver. Vale, a ver. Duda. Sí, ¿no? Hombre, sí, pero a ti no te vamos a preguntar. Ya, ya. Yo no voy a responder. A no ser que invitemos a alguien y digan un set de grabación. Bu. Eso es un compromiso. Hombre, también, por esa regla de tres, mi salón también es un set de grabación. También es verdad. ¿Dormiste en un set de grabación? Sí. Sí. Bueno, estamos abrigando un huevo. Vamos, vamos a ver qué vamos. Al tema del surf. Así que, como hay que empezar por algo y como estás haciendo surf, vamos a ir a los inicios del surf. ¿Qué te hizo empezar en el surf? Cuenta un poquito. Pues empecé muy, muy pronto. Como con un año o dos ya estaba con un buggy ahí tumbado que me llevaban mis padres y... Hostia, esto no me lo esperaba, ¿eh? Sí, sí. Y ya con tres o así, ya con tres, cuatro años que fui encima de una tabla prácticamente que... con un corchopán de estos así grandes y desde ahí ya toda la vida. Tú naciste encima de la tabla. Naciste encima de la tabla. Esto me recuerda como a... Me sale ahora en TikToks, míticos vídeos, como de... Es tu momento, planifícalo. Y entonces aparece como un bebé encima de una moto y pone... Puedes convertir a tu hijo en un campeón de MotoGP. Haz que vaya a entrenamiento, no sé qué. Pero es el primer momento. Y me recuerda a esto, claro. Pues más o menos. Desde el primer momento. Y eso es en plan, tú por ejemplo, o sea, no lo sé, pero ¿tus padres también lo gustan? Sí, claro, mi padre surfeaba toda la vida. Tú puedes surfear. ¿Y sabes algo de ellos en plan si también llevan desde toda la vida surfeando o fue un hobby que cogieron? No, mi padre, bueno, no sé muy bien, pero creo que empezó más tarde, igual, 19, 18, no sé, por ahí. O sea, empezó como hobby, ¿no? Claro. Y bueno, ya sigue toda la vida. Ah, bueno. Y no, mi madre se metió, me imagino así, por mi padre un poco y bueno, ahí intentaba entrar, me ayudaba, me empujaba. Cuentan anécdotas de que si me mata mi madre algún día por ahí intentando meterme al agua. A ver, ¿qué debe ser? Me refiero a andar con niños tan pequeños en el agua y todo el rollo. Ah, yo aprendí a nadar muy, muy pequeño. Yo era lo primero, es lo fundamental, aprender a nadar al final. Sabías antes nadar que hablar casi. Claro, sí, yo de la piscina desde, vamos, desde que nací casi. ¿Y no te dio por la rama de la piscina, ya que empezaste tan pronto? Sí, yo hice mucho deporte, yo estuve, no estuve ni compitiendo ni nada, pero entrenaba natación en su época también. Yo natación estuve hasta, no sé, 8 años, 10, esos 10 años. A ver, supongo que te vendrá muy bien para lo que es ahora, porque al final que hablo del remar y todo esto. Sí, al final, bueno, al final es lo que, practicar todos los deportes un poco, los que puedas, siempre viene bien. ¿Hiciste alguno más? Sí, bastante. En plan distintos a lo mejor de... Atletismo, y bueno, yo dejé el surf una época, bueno, dejé, pero hubo una época que yo me dediqué al fútbol mucho. Colgó las tablas y se puso las notas. Sí, estuve muchos años, desde los 5 hasta los 12, 11, 12, 13, por ahí, jugando además allí en primera, o sea, full al fútbol. Y dejaste apartado un poquito el surf, ¿no? Sí, entraba en verano, seguía entrando en verano, cuando me apetecía, a ver, siempre me apetecía, mi padre me llevaba, o intentaba entrar solo, aunque nunca fue la mejor opción cuando era muy pequeño. Pero bueno... O sea, tu padre siempre mantuvo el hobby. Sí, sí, siempre. Y así un poco, para explicar así al público, si a mí le interesa, ¿qué es lo que te hace que te sea tan interesante el surf? No sé explicarte qué es, o sea, qué te hace, pero yo sin surf, o sea, yo lo digo siempre, estoy dos días sin surfear y creo que soy insoportable, o sea, no puedo vivir sin el ir al agua a surfear, es... Depende el día, lo que vaya, o sea, yo voy a entrenar, voy a entrenar y estoy súper focus en entrenar, sale mal y te raya, no sé qué, pero hay días que vas y despejas, te lo tomas tranquilo, es como todo. O sea, al final te des todo, un conjunto. Claro, y bueno, pues claro, no sé, tú no esperas que empiezas tan temprano, ¿sabes? Y claro, sí que te queríamos preguntar también, si te acuerdas o tienes una idea de un poco cómo es esa, cómo se va avanzando a la hora de, bueno, de empezar con el surf a llegar un poco a ese alto rendimiento de estas cosas. Empiezas a decir, gateando. Empiezas gateando encima de la tarde. Bueno, yo, claro, los principios no... o sea, no me acuerdo. Yo sé que ya cuando lo retomé en sí, cuando dejé el fútbol realmente y lo retomé y me puse en serio, yo ya sabía surfear. Claro, ese es el tema. Que ahí es cuando me empiezo a acordar de todo, pero sé que al principio es un deporte que todo el mundo le dice es muy complicado de aprender y avanzar. Al final, un medio que cambia todo el rato, que nunca repites el mismo movimiento, es súper complicado. Sí. Pero bueno, yo, al final, desde pequeño sí que se ve que a los niños pequeños les cuesta todo, mucho menos. Te pregunto por aquí, Roberto, ¿de dónde es Pelayo? Un saludo, que me están viendo desde casa todos juntos. Un saludo para Roberto ahí. Sí, ¿dónde eres? ¿Dónde soy? Para dejárselo claro. De Gijón, de Gijón. De Gijón. De Gijón. Nada, bueno, retomando un poco eso, los pasos y tal. Y bueno, y al final, estar todo el día ahí, no es un deporte que hay que... Estar todo el día entrenando, todo el día ahí, repitiendo, repitiendo y avanzar lentamente. Y muy progresivo. Al final, mucha gente salta muchos pasos. Sí. El querer decir, o sea, decir, me estoy poniendo de pie y ya quiero ir a hacer un giro. O hacer algo más. Y no, hay que aprender un poco las bases para luego avanzar realmente bien. ¿Cuáles crees que son tú las bases? Eh, un poco así, ponerse de pie, obviamente. Si no te pones de pie, malvamos. Yo no fui capaz, pero... No es tan fácil. No, no, no. Hombre, es lo que dijiste tú, ¿no? Si el medio cambia cada dos veces. Claro, es eso. No te puedes poner siempre... El equilibrio siempre está ahí... Es complicado. Es complicado. Y luego, bueno, vas avanzando. Te pones de pie, empiezas a ir de lado, vas cogiendo unas tablas más pequeñas, de otro material. Y a partir de ahí, pues, empiezas a evolucionar lentamente, ir de lado, empezar a coger velocidad general, velocidad en la ola. Claro. Y una vez que eso, el fundamental del surf al final es la velocidad. En velocidad no haces nada en sí. Entonces, una vez que aprendes a coger velocidad, ya puedes empezar a hacer las que sean maniobras. Vale. Y ahí empiezas a, pues, a tocar un poco lo que viene siendo la cresta de la ola. Claro, a mí eso es un detalle que me sorprende, el hecho de que también igual la gente no está tan acostumbrada a... Que cuando tú ves a alguien surfeando, igual lo primero que se te viene a la cabeza es va tan rápido por lo que es la propia ola. Claro. Pero realmente tienes tú la técnica de hacer que vayas... Yo me pongo en esa ola y me caigo. Y no avanzo. Por eso se habla mucho de nosotros, a nivel ya, hablando de un nivel ya más competición, de que surfe. ¿Eh? Que es muy complicado. O sea, un surfista bueno también surfa muy bien en las pequeñas porque sabe generarle la velocidad. Esa ola no te la da. Claro. Tú tienes que generarla. En una ola buena, que es muy buena, que dices tú, guay, esta es la ola increíble, grande. Esa ola te va a dar la velocidad que necesitas. Claro. Sin tú prácticamente necesitar nada. Claro. No entiendo. Y luego, para seguir un poco más sobre la iniciación, a una persona que ahora mismo se quiere iniciar, ¿qué crees que es lo básico? Y en plan, un poco, si es muy caro iniciarse en el mundo del surf o... Vale. Lo primero, una escuela o alguien que te ayude. O sea, ¿tú consideras que a lo mejor aprender por uno mismo no...? Sí, se puede, pero creo que vas a avanzar muy lentamente. Al final, unas bases necesitas. Vale. ¿En tu caso cómo fue? Mi padre. ¿Tu padre? Bueno, muy pequeño mi padre, pues... Al final vas cogiendo. Un niño pequeño lo pones encima y prácticamente si yo creo que se te queda de pie. Claro, pero un poco mi duda es el hecho de, al fin y al cabo, va a llegar a un punto en el que... Si estamos avanzando un poco, pero bueno, se sabe que compites y todo esto, entonces... Llega a un punto donde igual los conocimientos de tu padre se quedan un poco limitados. En ese momento, ¿cómo haces para...? Porque si quieres ser lo más de lo más, igual necesitas a una persona... Claro, luego ahí pasas a entrenadores, viajas, conoces entrenadores nuevos, todo eso. O sea, hasta llegar al punto del entrenador siempre fue tu padre, ¿no? Sí, bueno, yo tuve entrenador siempre desde pequeño. ¿Sí? Sí. O sea, tuve varios entrenadores, siempre anduve viajando, entrenando, pero bueno, al final... Quien empezó es mi padre y el que muchas veces está allí y aunque igual surfea menos, siempre tiene algo que decirme. Está siempre viéndome, siempre viendo las olas. Al final, el que más te ve, te conoce. Y si él sabe de surf, al final te dice, bueno, esta tabla no te va tan... O yo creo que hoy no surfase también, o hoy surfa es increíble. Y esos feedbacks al final, día a día, te ayudan también. ¿Tú consideras que tu padre es crítico en esa parte? Sí, 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 es crítico. Vale, eso es muy importante. Es bastante, sí. Y a mí me gusta, yo soy una persona, es depende, ya sabes, las personas funcionan de cada una de una manera. Sí. Y a mí me prefiero, yo las cosas que las hago bien, más o menos, obviamente a todo el mundo le gusta que te digan, oye, hoy surfa es increíble, sales tú contento. Pero al final siempre, como aprendes, es con lo malo. Sí. Y es la verdad. Y al final a mí me gusta que me digan, oye, esto, mal, 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 porque al siguiente vas y haces eso. Sí, ahí es donde mejoras. Sí, sí, sí. Hombre, sin esa objetividad, al fin y al cabo... Eso es. Acabas... No, sí, genial, genial y no avanzas, siempre es... Exactamente. Te estancas. Por aquí te mandan un saludo. Ian Van Pers. Ahí están todos yéndolo, creo. Un saludo, Pelayo, te amo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Y, vale, luego, bueno, siguiendo un poquito sobre los... la iniciación y tal, bueno, primero... Sí, seguimos iniciando. Una escuela, ¿no? Sí, yo diría, ahora mismo hay muchísimas escuelas ahí, pues, mogollín de ofertas ahí... ¿Y tú crees que comprar material o así...? Eh... Al final te van a dar toda la escuela, yo creo que hacerte un curso, por lo menos el hecho de aprender que alguien te enseñe... O sea, tú vas a la playa y no sabes, no vas... No creo que te pongas de pie, o si te lo pones, te vas a poner una vez, pero no sabes... Es lo que te hablo, si no tienes unas buenas bases, luego no vas a poder avanzar. Sí, claro. Por lo cual alguien que te enseñe, y sobre todo el estar en el agua, que es otra parte fundamental. Que es un tío que llega un día sin saber, se pone en medio, es como alguien que va a una pista negra sin saber, con un esquí. Que se pone en medio y lo único que hace es... Estorbar. Ya no es molestar, sino es un peligro para todo el mundo, que te puedes lesionar, te puedes hacer daño y últimamente pasa bastante. Que hay muchísima gente que entra sin saber y lo que hace es que te molesta, y ya no solo a mí, bueno, me molesta, pues no pasa nada. El problema es que me dé, o que yo le dé y le haga mucho daño. Y tú, bueno, ya lo comentaste ahora, ¿cuál crees que son las reglas que hay en el mar a la hora de surfear? Pues hay bastantes, o sea, bastantes. En sí siempre se dice, el que está más metido a la espuma donde rompe la ola, es ese que tiene que coger la ola y el resto no la pueden coger. Vale. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que al final, como en todo eso, lleva toda la vida en un sitio. Y aquí hablamos un poco del localismo, de la gente que lleva, desde que, o sea, igual llevar a 40 años en un sitio y surfando todos los días ahí. Pues obviamente les vas a respetar un poco. Llegas tú y no vas a coger tú la siguiente ola, porque aquí hablamos de, yo tengo mucho más nivel que el resto, igual que muchos, y yo podría llegar, meterme por dentro y cogerles las olas. Sí. Pero hay que saber dónde estás, respetar, y eso es lo que al final... ¿Y cómo diferencias un local? Pues... ¿Por las pintas? No, si eres de allí sabes quién lleva de toda la vida. Y si vas a otro sitio, pues respetas a la gente de ese sitio. Al final, respetando en todos lados, no va a haber ningún problema. El problema es llegar allí el primero y recogerte las olas, meterte con gente que al final... Tú cuando vas a un sitio, hay alguien de otro lado, preguntas a ese chaval o respetas un poco a esa gente. O sea, en general suele haber muy buen rollo en el tema del surfismo. Bueno, depende de las olas. En olas muy buenas puede haber muy mal rollo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Peleas y todo. Hay bastante mal rollo en muchos sitios. Hablando de eso, de localismos, que no quieren que venga gente de fuera, y al final, pues, mucha gente no sabe respetar, y pasa lo que pasa. Y luego hay otros sitios que aunque respetes, pues, no vas a poder surfear, casi. Exacto. ¿Y dónde crees tú que te has encontrado más situaciones así un poco incómodas o tensas? Yo en Canarias. En Canarias está bastante... Hay sitios, hay olas que son muy tensas. Luego, bueno, aquí, Asturias, todos los sitios tienen una ola o un par de olas que son buenas, que todo el mundo quiere ir ahí. Y hay gente de toda la vida de ahí que al final, pues, pone orden de una manera o de otra, dependiendo. Mejores o peores, en mi opinión, pero bueno. Cuando te refieres al término ola, te refieres al sitio donde se dan esos oros, ¿no? Eso es. Lo digo para un poco aclarar, de hecho. Sí, claro, claro. Bueno, hablo de una playa o de lo que sea, como si llegas a Vasteguero y coge un tío y te dice, oye, no puedes surfar aquí. Nada. Pues... No puedes. No puedes. No va así, pero bueno. Y así un poco, si hay algo... ¿Hay algún gasto que a lo mejor la gente no se dé cuenta que tú digas, buah, es que hay esto que es un gasto que la gente no se da cuenta? O sea, tú, por ejemplo, una persona empieza a surfear y piensa que es... En el día de surf. Claro, y es neopreno, tabla... Sí. Y ir hasta allí. O sea, hay algo que digas tú, no, también se gasta en esto, esto y esto. En gasolina mucho. En moverse. Que no se habla, pero todo es mucho al final. Y, no, pues si te mueves tú solo y ya surfeas un poco, pues las quillas que lleva la tabla, que son caras. Hay que tener recambios siempre, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo unas cuantas, pero con unas te vale. Sí. A ver, esperemos que no las pierdas o no las rompas. Y un viquillo. Bueno, ya te he perdido unas cuantas. ¿Sí? Sí. Es un nuevo sistema que se encaja como en una... así, algo así. Sí, en un rayero o algo así. Sí, en un rayero y hace click. Y supuestamente, claro, si le pegas un golpe fuerte, se sale. Madre mía. Lo que pasa es que son muy cómodas para viajar. Ya, tanta comodidad. Ya, vamos, claro. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la gente lo que hace es meter tornillos. Claro. Para que no se salgan. Que es el sistema antiguo, no. Tú no eras tú, le gacha, cayó. Y luego el invento. Ay, es verdad. Lo de gancho. El invento, lo que gacha es al pie para que se encaja en la tabla. Claro, claro, claro. Y la parafina, que cada día sube más de precio. Esto es como la queratina. Toda la cabadonina sube cada día más de precio. La de pachar la acera, que se echa para no resbalar. Que al final hay que echarle. Claro. Y el grip para poner en la tabla. Que es atrás, donde ponerse el pie de atrás. Sí. Ahí llevamos, se llama un grip, que es como de otro material. Que lo pegas y ahí no echas parafina. Porque ya te agarra. Y tiene diferentes... Bueno, depende del grip. Hay diferentes partes que ya en un nivel más avanzado, pues... Dependiendo de lo que toques, vas a ver dónde tienes el pie de la tabla. Porque lo mueves mucho. Qué interesante. Ganas mucha sensibilidad en el pie. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo más o menos siempre veo las tablas míticas y digo, bueno, atrás, la parte de atrás... La parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás. Pero... Sí. Bueno, y te gasto en crema de sol también. ¿En crema de sol? Sí. Bastante. Ahí tienes un sponsor. Ahí bastante. De hecho, ¿tú crees que tú te sueles quemar la cara cuando...? Sí. Sí, yo soy el mítico que yo y no tengo crema de sol y casi siempre me pasa. Y nunca le pillas y dices, oye... Sí, como la parafina. Eso siempre se pide en el parking. Ahí acaba todo el mundo. Eso nunca la llevas, pero siempre la acabas con ella. Es lo mítico del champú, ¿sabes? Es como el champú. Llegas al vestuario y justo cuando lo llevas tú es como, me cago en la puta. Todo el mundo me va a pedir. Todo el mundo todo. Pues lo mismo es la parafina y la crema de sol. Es que eso debe ser... Ahí casi te compensa comprar en industrial, en plan... Sí, hay gente que... O que compras una caja entera. Vendo crema. No, no. Ahí tiene que estar fijo. Sí. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Sí, ya, a nivel profesional también. Y luego, que lo comentaste antes, ¿cómo son los tipos de tablas? Y ¿cómo se puede elegir la adecuada? Ahí te metes en un mundo... Creo que está el surf, luego está el mundo de las tablas, ¿eh? Es otro mundo. Bueno, si sabes... Sí, no, no. O sea, al final, bueno, empiezas con un corchopán, que es una tabla de estas, de espuma, que bueno, tú si te hiciste surf ya alguna vez... Perdón, te hice por aquí, Roberto. Pela, yo pego un chimpo. Y un bailecito. Y empiezas con esas al principio, que te permite, pues, muy fácil ponerte de pie al final. Y no te haces daño, esas cosas. Y vas avanzando, pues, pasas a otro material, que es la fibra, que es lo que utilizamos nosotros. Bueno, hay alguna ahí por medio, pero bueno, para hacerte un poco el resumen. Una fibra, pero con tablas más grandes, siempre. Sí. Cuanto más grande y más ancha y más volumen, más fácil va a ser siempre ponerte de pie, más superficie al final. Y flota más. Y de ahí vas reduciendo. Lo que vas haciendo es, cada vez que subas un poco de nivel o que tú creas que ya has pasado, pues, reduces. ¿Y qué te hace reducir ese tamaño y así? Pues... No hay nada que te determine. O sea, lo que... Claro, lo que pasa es que te vas muy bien de pie, muy fácil, pero moverla es muy complicado. Ah, vale. Bueno, hay que... O sea, no es imposible, o sea, las coges y las mueves, pero es muy complicado. Entonces, cuando vas a ir, empiezas a ir de lado ya y saber un poco lo que te decía yo de ir de lado en la pared, ahí es cuando empezamos a reducir tablas. Vale. Reducir medidas de largo, de ancho, de grosso, de todo. Vale. Y a partir de ahí, pues, reduces, yo qué sé, empiezas con un 7-0, se mide en pies, o un 8, reduce un 7, o un 6-6, se lleva mucho. Con más volumen. Luego puedes reducir a un, yo qué sé, un 6-3, pero aumentas el volumen. También se puede jugar con reducir el largo, pero aumentar el ancho. Y llegas ya luego a lo que son las tablas en sí normales o convencionales que lleva a todo el mundo que surfea más o menos. ¿Y esos de modificar lo que es la tabla? O sea, ¿haces sobre la propia tabla o pides otra con otro volumen? Pides otra. Pides otra, ¿no? Claro. Solo otro... Porque al final que vas a reducir, podría ser que coges la misma tabla, pero no. Y luego ya llegas al mundo de, pues, la gente que llevará a 6-0, con litros, ya, para que sea fácil, igual, de salir. Porque la remada también, si no tienes mucha remada o no estás en forma, necesitas algo que te ayude. Sí, una más flotabilidad. Más flotabilidad, exactamente. Pero con unas medidas más pequeñas para poder moverla y maniobrar. Y luego ya llegas a las tablas que llevamos en el día a día nosotros o mucha gente. Que ya son tablas, pues, finas, estrechas, que no te permiten fallar muy poco. Ir siempre en el sitio, pues, si no, la tabla se te clava, se te frena, no consigues velocidad. Para remar, tienes que estar en forma, tienes que darle, saber dónde estar. Y la lleva mucha gente. O sea, con un nivel intermedio ya estás llevando estas tablas. Con un poco más de litros, igual, mejor. Al final, lo único que te hace reducir es perjudicar a no ser que tengas en el nivel. Porque coges menos olas, practicas menos, te caes más. La gente quiere bajar mucho y no tiene. Pero bueno, te da más movilidad a la hora de... Sí, pero al final, si no puedes llegar a esa movilidad, ¿para qué la quieres? Correcto. Más o menos. O sea, las tablas llegan a un punto donde, me refiero, si tú vas a una competición o lo que sea, al fin y al cabo, tú no puedes coger la tabla de otro. Es muy personal eso. Eso es. Sí, claro. Luego, en un nivel intermedio, en el día a día, la gente sigue entre pesos, puedes cambiar las tablas y vas a notar diferencia, pero no mucho. Luego ya te metes en nuestro mundo, que es... Yo hablo con el shaper, que es el que hace las tablas, y para mí, con mis medidas de alto, el peso, lo que surfeo, el tipo de olas, y lo que yo siento en la tabla, te va a hacer una tabla. Claro. Pero no... Te va a hacer una tabla para ese tipo de ola. Claro. O sea, necesitas tablas para cada tipo. Sí. O sea, de ahí la explicación de por qué tienes tantas tablas. Exactamente. Porque me ves siempre con ocho tablas en un coche. Madre mía, macho. Yo me acuerdo de la resi mítico de tener el coche de aparcades. Nah, ese coche es el pelayo. Pum, pum, pum. Arras con cuatro tablas. En la habitación cuatro más y... Y por ahí más. De hecho, te quería preguntar por la tabla donde tienes un gallo, ¿no? ¿Cómo? Tienes un gallo en una tabla, un pollo. Sí, eso es. ¿Qué te lo hizo el...? No, lo pintamos este verano. ¿Sí? Sí, en Gijón. Allí en mi casa estuvimos pintando. Nos apetecía tener... O sea, es una película, la de Locust for the Surf, que es mi película favorita. O sea, desde pequeño siempre la veía. De perra, ¿eh? Sí, de perra. La verdad, dibujo, la vi mil veces igual esa película. Y me apetecía... Bueno, tengo todas las tablas. Tengo muchas tablas y las tengo todas blancas y dije, yo voy a hacer algo diferente. ¿Y solo tienes eso así? No, tengo otra con el pingüino, en vez del pollo el pingüino. Es verdad, es verdad, es verdad. Y no, yo tengo pintadas una con sprays, lo que me apetecía, rojo, por ahí, otra amarilla. ¿Y cuántas tablas tienes? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Que utilice. ¿Cuántas tienes? No, que utilices. No sé, 15, 16 tablas. Madre mía. No sé, creo que me van a echar de casa un día de estos. Tengo muchas tablas ahora mismo. Y así como... Pero viajas, tengo un plan, igual tengo 6, o sea, 7, 8 en casa. Ahora mismo que utilizo, igual tengo un Kiber que se llama de todas las tablas de 8 tablas. ¿El precio medio de una tabla personalizada cuánto es? Sin patrocinio, sin nada, en plan directo, vas, quiero esta tabla, sí. Depende de la marca. Hay mucha diferencia entre marcas. Actualmente la que llevo yo, que es Pucas, que las hace en el Atui, son hasta Pucas, Lost y el Merri, que son de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo a nivel tablas. Igual te ronda 800 euros, posiblemente. 8, depende del material ahora, hay diferentes materiales. ¿Y qué te hace elegir entre una marca y otra? Pues muchas veces, a nuestro nivel, pues patrocinios. Sí. Pues muchas veces, y luego pues al final, tú sabes, o sea, que en España se mueven muchas marcas, muchas marcas locales o ya internacionales. Pero bueno, hay unas marcas ahora mismo, pues Pucas o Lost, que destacan que el circuito mundial, por ejemplo Lost, la lleva la mitad del circuito mundial o un poco menos. Entonces, son unas tablas que al final las prueba lo mejor de lo mejor del mundo y ya saben que funciona. Entonces, pues, si tienes dinero, puedes permitítelo, te cantas por una tabla. Sí, si no, hay cipres locales muy buenos que te hacen tablas muy buenas. Y puedes hablar con él directamente que muchas veces es mejor incluso. Claro. Porque todas estas tablas que son de ya, digamos, empresas más grandes, ya no tienes ese contacto de quiero la tabla así, así, así. Nosotros, o sea, yo ahora mismo sí, tengo esa suerte, la verdad, o sea, y bastante gente que está patrocinada también, pero una persona que quiera una tabla no lo va a tener. Hay como selección de tamaños, pim, pam, pam. Eso es, tienes un stock, es lo que hacen ellos, estas dos medidas y eliges ahí. O puedes pedir la personalizada, pero lo que tú creas, o que te ayude un poco alguien que sepa. O sea, pero no es como ellos con tanto directo de llamas al shape y le dices, yo de llamarle y decir, oye, mira, necesito esta tabla para estas condiciones, la tabla anterior o la que tengo igual a esta, que yo a veces me hago tablas iguales, me va así y quiero que me vaya mejor en este tipo de olas. Entonces te haces una tabla igual, pero te modifica igual el canto de atrás un poco aquí. Y ya vas al milímetro. Y yo luego también tengo una duda que es el hecho de, tú cuando vas, imagínate, te levantas y, bueno, supongo que igual lo planificas el día anterior, si vas a ir a surfear o no, y tú creo que sí, y ves lo de las olas, hay varios tipos de olas al mismo día, ¿no? Puede haber varios tipos de olas o hay un mismo tipo de ola. No, cambia de una playa a otra, es totalmente diferente. Pero lo que quiero llegar es, tú tienes distintas tablas para distinto tipo de olas, entonces tú te levantas y dices, voy a ir a esta playa. Por eso llevo tantas tablas en el coche. Puedes llevar, claro, es algo que quería llegar, tienes que llevar varias por si cambian, ¿no? Hombre, te haces una idea. Normalmente tú miras los partes de olas y ya sabes a qué playa vas a ir más o menos, o dudas, y qué condiciones te vas a encontrar. Últimamente la verdad es que nunca cierto, pero... Pero bueno, están los partes muy raros. Y un día llegas y te esperas dos metros y ahí un metro, bueno, las direcciones ahí influyen mil cosas y eso, pero... Intento llevar varias tablas siempre, a mí me gusta y sobre todo por si rompo una, que este año llevo unas cuantas. Justo tú, ¿eh? Sí. Lo había metido, no sé. Para todo, al final siempre... Intento llevar dos mínimo. Con dos sueles... Sueles apañarte. Sueles apañarte. O sea, bueno, vas bien con dos, lo que pasa es que igual, si voy en mi coche, pues llevo todo, la verdad. ¿Cómo se rompe una tabla? De mil maneras. De mil maneras. De mil maneras. Yo últimamente volando, haciendo un aéreo, al caer encima, al plancharos justo, caes encima y de... Son tablas, por ejemplo, nuestras tablas son mucho más ligeras que unas tablas, las de competición son más ligeras que las de la tabla normal, que tampoco lo dije antes. O sea, tienen menos capas. Entonces, me duran, una tabla normal, te puede durar alguna persona cualquiera, dos años o algo así, o un año y pico, me duran cuatro meses, cinco meses una tabla. Hasta que las reviente, seis, depende de lo que utilice. Entonces, también se parten muy fáciles. Claro. A ver, al fin y al cabo, es que ahí les ha... Claro, yo al final vuelo, las caes encima y muchas veces tienes la mala suerte de que, pues, rompió la mitad. ¿Y alguna de esas te rompió en medio de una competición? No, ahí tuve la suerte de que nunca. ¿Y supongo que has visto alguna...? Sí, muchas, muchas. Y de romper inventos, que a veces casi está peor. Puedes salir nadando, sin nada. Tú cuando rompes la tabla, al final te queda medio cacho. Coges una espuma, sales hasta la orilla y cambias la tabla. Sin invento he visto salir gente desde muy lejos, con olas muy grandes, nadando. Nadando. Qué liada, ¿eh? Qué liada. Sí. ¿Y tema de neoprenos? ¿Cuántos tienes? Pues, unos cuantos. Pero bueno, eso sí que, por ejemplo, con uno por temporada, Sí. Sí, no hay problema, eso. Yo ahora mismo, bueno, estoy, o sea, me patrocinan, tengo Neil, y me manda trajes y, y al final, pues, los que me mandan, yo no sé, o sea, los reviento mucho, pero como me mandan varios cada temporada, pues, los vas manteniendo. Y ahora para el invierno igual tengo cuatro trajes, cinco trajes, y al final, a mí me vienen muy bien, pues, si pego dos baños hoy, dos bañanas, los tengo todos secos. Y te iba a decir, ¿cómo haces para cuidarlos y así? Yo no los cuido. O sea, yo soy el peor ejemplo para cuidar un traje. Sí, pero no, sí, o sea, pues llegas, lo lavas, lo aclaras, y lo tiendes. Hay productos también que lo puedes meter y, bueno, para que huelan bien y lavarlo. Pero yo llego, los cuelgo y sí me acuerdo. Le echo un agua. Le echo un agua y lo tiendes. Y muchas veces se me olvidan en el coche y me tocó ponerlo mojo al día siguiente. Esos son los días que... ¿Y se puede personalizar? ¿Esos también son igual de personalizables que las cabras? ¿O es más tallas predefinidas? Vienen las tallas, como si vas a una tienda, una camiseta. Es exactamente igual. Lo que pasa es que si nosotros en el equipo nos lo personalizan en sí, son un poco diferentes para el equipo, para que se vea... Pues pone aquí o Neil en grande y aquí o Neil en grande, para que se vea siempre. Que esos no se venden, pero... De normal, llegas a una tienda y es como un expositorio de... No, yo era un poco para preguntarte, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el ski también hay... Pero seguro que se puede. Lo mítico de las tallas, de bota que tú tienes, la 42. Pues te pones la 42. Pero luego tienes la personalización de lo que entra justo tiene en tamaño de tu plate y todo el rollo. Es por saber si había algo parecido en el tema del sur. No, habrá marcas que igual lo hacen. Pero no es lo común. No es lo común, es muy raro. Personalizarlo a nivel de que te quede perfecto es muy raro. Vale, de hecho, tengo la duda, una duda. Claro, supuestamente poner un neopreno es bastante complicado. Pero me han dicho que cuando coges el hábito como que ya no es tan difícil. Sí. ¿Tú cuánto tardas en ponerte el neopreno? Muy poco. Si me pongo a ponerlo muy rápido... No sé, no llego a 30 segundos. ¿Qué más suena esto? Más o menos. Más o menos. No sé cuántos, nunca decimos, pero... Bueno, alguna vez decimos de quiero irme rapidísimo al agua y pum pum y... O sea, medio traje en 10 segundos lo tienes puesto. Una vez dado la vuelta. Yo porque muchas veces es como... Dos minutos. Tardos, tardos. Sí, sí. No, sí, yo he dado clases muchas veces y ayudar a mucha gente y ponerlos al revés. Ya, y decir, ¡guau, la cremallera! Sí, la cremallera. Y ahora me da a veces uno con la cremallera aquí adelante. No, era al revés. Las rodillas atrás. No, eso dice horrible. Y el traje dado la vuelta, lo han puesto dado la vuelta. Sin darla todavía. O de fuera adentro, de fuera... Es liado. Aparte dile tú al chaval o a quien sea y tal. Oye, mira, quítatelo otra vez y te voy a poner. Bueno, sí, pero... Nada, muy bien, sí, sí. Y lo de surfear, si no, pero no es inviable, ¿no? Ahora mismo sí, en invierno sí. En verano no, en verano se puede. Este verano estuve muy caliente el agua y he surfado muchos días en bañador. Bañador sin nada. Pero bueno, aquí en Galicia... En todo el año es inviable. En Asturias pocas veces y... Claro, es que para mí, o sea... Se me hace muy difícil verte... O sea, verme a mí mismo levantándome un sábado y decir... Me tengo que meter al agua helada. Es que es... Porque bueno, un no pleno cumple su función y te quita frío. Sí, pero... Pero no te da calor. Entonces, verte con ese frío, esa humedad todo el rato... No sé cómo... A veces ir a clase a las 9 de la mañana y pasar por la playa de Bastiagueiros... Y ver a gente. Y ver a gente a las 9 de la mañana surfeando yo, hermano. Te aplaudo, porque yo no sé qué pasa. Yo también, ¿eh? Les aplaudo. Yo voy a balonmano a las 9 de la mañana y yo... Buah... Y con un puto frío de la hostia, con una cazadora... Sí, cuesta las mañanas. A mí me cuestan muchas las mañanas. Son duras. Complicado, pero bueno. Sí. Pero bueno, al final es lo que... Te acostumbras. Bueno, nunca te acostumbras, pero al fin... No, es muy complicado. ¿Y sueles ponerte enfermo por este tipo de cosas? O sea, yo últimamente este año he vivido enfermo. No sé si será por esto. Claro, no, a ver. O sea, estás expuesto al frío las 24 de la mañana. Realmente no sé si... O sea, no sé si fue por eso. Yo este año estuve bastante... O sea, mucho tiempo malo en los hospitales y eso, pero... No sé si sistema surfe por ponerme malo. Yo siempre me he puesto bastante malo. No sé... Al final siempre coges frío, pero... Mucha gente le pasa y no todo el mundo se pone malo. Al final depende de ser cada uno. Es que yo me voy con la moto un día y me olvido ponerme los calcetines altos y me entra frío por los tobillos y ya estoy malo el día siguiente. Entonces, no me quiero imaginar con un neopreno... No, se dice que en un baño de agua fría viene bien, ¿no? Sí, no, no. Además cuando vives. Un baño de dos horas... Todos los días. Todos los días. Y nada, yendo así a otro tema. Más las competiciones. ¿Cómo funcionan las competiciones de surf? ¿En qué aspecto? ¿En todo? En todo, en general. En plan... ¿Cómo va la base de puntuación? O sea, bueno... Vale. Suelen organizarse en... Bueno, todos los competidores. Hay una ronda. Son mangas, se llama. O sea, entran cuatro a la vez. Vale. Siempre. Y de esos cuatro van a pasar dos. Y dos eliminados. Vale. ¿Cómo se puntúa? Puntúan... O sea, coges las horas que quieras. Ahora mismo... Antes había una restricción de diez o quince horas. Ahora mismo ya prácticamente no se utiliza eso. Puedes cogerlas si quieras. Y te cuentan las dos mejores. Se suman. Del uno al diez. Por lo cual, máximo de veinte puntos. Vale. Claro, dependes a la ola. A nivel, pues ya, giros, aéreos... Lo que vais haciendo que depende de cada ola. Claro. Puntúa más o menos. Eso ya es... Es que lo digo... Muy complicado. Al final es... Muy subjetivo. Tío, pregunta. Es subjetivo en plan... Intuye que hay jueces y así. Hay... Depende. Aquí siempre son tres jueces y un jefe de jueces. Y en los europeos o mundiales o eso siempre... Suele haber cinco jueces y un jefe de jueces. Y entonces hacen media. Quitas la nota más alta, la más baja. Y haces una media entre tres. Esos son los torneos potentes que al final pueden permitírselo. Aquí son tres y haces la media y... ¿Y cuál es la función del jefe de jueces? En un principio, pues marca la escala. Claro, tú aquí lo que intentas hacer es... Coger una ola o dos, las puntúas... Y a partir de ahí marcas lo que viene siendo la escala. Comparas. ¿Esta fue mejor? Pues tiene que ser mejor en puntuación. ¿Esta fue peor? Esta es peor en puntuación. Y vas creando un barem un poco. Y te basas en la... Bueno, no sé si lo sabes, pero se basa más en la primera ola o van... Se suele ir cambiando. Claro, es muy complicado, por ejemplo, apuntar la primera manga del campeonato. Claro. Pero a partir de esa, más o menos, esa ronda suele ir con esos... Veremos, tú ves una ola que es muy parecida a un 8 de la anterior manga y va a ser un 8. Y tú ves una ola mucho peor de la anterior, que fue un 4, pues va a ser un 2. Algo así, más o menos, vas creando tú tu escala. Una vez que pases de ronda, ahí se cambian... Son los mismos criterios, porque hay unos criterios en sí, supuestamente, que se juzgan por esos criterios. Lo que pasa es que son subjetivos también. Claro. O sea, yo que sé... ¿Y cambian cada... Depende de la condición. No, eso nunca cambian, esos criterios, más o menos. O sea, depende de las condiciones, obviamente van a puntuar más unas cosas que otras. Pero normalmente esos criterios se mantienen. Lo que pasa es que si alguien hizo algo espectacular cumpliendo los criterios, pues va a ser un 2. ¿No? Es muy complicado la futura futura futura. Es que esos son los temas que nos dijeron de los que tratásemos, que bueno, pero también me parece casi imposible explicarlo. Es súper complicado explicarlo, claro. O sea, ahí tú vas pasando rondas y los de España, pues, y de aquí locales, pues vas pasando de 2 en 2, siempre mangas de 4 hasta la final. Y en los europeos, ahí sí que a partir de octavos o cuartos, dependiendo, ahí se vuelve a hacer otra ronda igual, pero ya de dos personas. Uno contra otro, que es men to men. O woman to woman. Es que a mí me parece... Es muy complicado. Y sobre todo el hecho de, al fin y al cabo, puede haber una diferencia en el propio terreno, de, bueno, terreno justo no es la palabra, pero en el propio mar, de igual al anterior competí, al que competía antes, le tocó el mar en un ajustado y a ti te tocaron mucho peor. Por eso, al final, vas en la misma manga. No, 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 no compites contra los de las otras. Siempre todos tienen las mismas condiciones, que al final uno dice, joder, es que me toco unas condiciones malas, las mismas que el resto. Sí, sí, sí. Que obviamente a cada uno le vienen mejor unas solas que a otras, cada competidor, como yo que sé, en un campo de fútbol te viene mejor un campo que otro. A veces, o cualquiera, al final, jugar en casa o jugar en unas condiciones que tú siempre conoces, a unas que no te vienen bien. O derechas e izquierdas cambian mucho, hay gente que surfea mucho mejor de un lado que de otro. ¿Tú de qué lado surfeas mejor? Yo me gusta más surfear de izquierdas. Y yo vi un vídeo, que no sé si es verdad, que para la hora de surfear y saber, hay unos términos acerca de, si eres de long o de algo así, a la hora de poner los pies. Puede ser, me acabo de acordar. Dependiendo de las tablas. O sea, longboard son tablas muy largas. Ah, no, la posición, sí, es regular o goofy. Vale, y, claro, long, ya estamos, no, me lié. Y, ¿es cierto que se determina empujándote y viendo con cuál pie? Sí, puedes. Ah, pero eso lo juega en todos lados. Claro, pero es que lo vi el otro día de tacos y todo eso. Eso es. Claro, pues sí, 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 lo vi el otro día y me quedé flipando, o sea, no sabía que, claro, te empujan. O incluso también puedes hacer que se ponga de pie una vez o intenta ponerse y como le salga normalmente va a ser así. Vale, vale. Pero sí, empujando se hace casi siempre. Empujas y... Siempre sacas tu pie bueno. Y utilizas siempre el pie. Era una curiosidad que me vino. Y luego hablando un poco así de las competiciones, ¿hay algún tipo de, bueno, es que claro, aquí, liga o algo así, ¿cómo funcionan? ¿Qué competiciones hay? Vale, está a nivel regional, hay pues la liga, es la de Galicia, la de Asturias, la de Cantabria, eso. Luego hay la liga nacional, la de liga FESURFING, que es ahora mismo, que consta, no sé si son, no recuerdo los años, siete, ocho, es que varía mucho los años, depende de si pueden hacer o no de las condiciones. Pero siete, ocho pruebas o así, y puntúan es la mitad más una, dependiendo de cuándo sea ella. O sea, si son ocho, pues van a ser puntúan cinco. O, si ellos lo determinan al principio, pueden puntuar las que ellas quieran. En este año puntúan, por ejemplo, los tres mejores resultados. Y dependiendo el dinero que hay en cada prueba o así, determinan el grado, o sea, los puntos que te dan. Que son, pues, el primer se lleva mil puntos, que son los mil, hay mil doscientos o mil cuatrocientos que son más potentes. Que claro, tú quedas tercero en un mil o un mil cuatrocientos y son muy, son puntos diferentes. Te llevas más puntuación. Me sorprenden los dineros, es que me... Claro, al final ellos le exigen que, si son más puntuación, tienes que poner más dinero. Lo que pasa es que actualmente, pues, no se está cumpliendo mucho en algunos eventos, está bastante complicado de... O sea, que aunque haya más dinero, ¿se puntúa menos o...? No, ahí hubo un par de campeonatos y se puntuaron de más y no hubo el dinero que se prometió. Está bastante complicado la cosa. Al final nosotros nos movemos muchísimo a todos los campeonatos con unos... Que al final no vas a ir por el dinero, sino, joder, a competir y tal, pero al final tú, para moverte, necesitas un dinero, es un gasto. Y vas hasta allí esperándote ciertos premios y que al final el circuito se lleva tanto dinero y llegas allí y no hay lo que se prometió. Entonces es complicado y sí que se está mirando, a ver, porque no se está dando nada de lo que se dice. Está bastante... Se paga muy poco para lo que es. Al final no se mira nada por el surfista, últimamente. Se está mirando mucho por interés de... Yo que te quería preguntar antes, sobre los campeonatos, o sea, competiciones. Sí. ¿Has tenido alguna puntuación que digas tú? No estoy de acuerdo. Sí. Sí, yo creo que todo el mundo, ¿eh? Al final es muy subjetivo. Que hay plan... Bueno, igual que para arriba o para abajo, ¿no? Sí, igual que para arriba que para abajo, o sea... Sí, es verdad que he tenido días de... Al final, a estos niveles, el problema que hay, para bien o para mal, dependiendo de quién es, hay muchos nombres. Los que estamos arriba del circuito, te conocen. Y muchas veces interesan que esos pasen. Entonces siempre, pues, hay el problema de que se puntúa más a esa gente a veces. Aunque digan que no y tal, y bueno, pues... ¿Y tú estás dentro de ese circuito de...? O sea, yo estoy arriba, pero no me beneficia mucho últimamente, la verdad. Qué cabrón ese. No compensa. No, pues sí que hubo el último campeonato, sí que fui a hablar y, bueno, yo no estaba de acuerdo. Y al final, pues, o sea, no se va allí de más, ¿ves? Si no, se pregunta el por qué y se habla. Y obviamente, pues, sí que es verdad que no fue la puntuación que me deberían de dar. Y analizándolo luego, tendría que haberme dado mucha más. Y mucha gente opina que tendría que yo haber pasado o no, pero... ¿Y te lo...? No te lo modifico nunca. No hay bar. No hay bar, no. Hay bar, pero no... ¿En serio? O sea, ahí siempre lo tienen grabado. Claro. Bueno, en campeonatos buenos, hablamos. En un campeonato ya que te estás jugando, en España, que te estás jugando bastante ir al mundial, dinero, pues en los europeos, por ejemplo. Nosotros en los europeos tenemos todo grabado. ¿Y eso qué te da ese vídeo? ¿Qué te proporcionó? A ellos, replays para puntuar. Para que te ponga que uno va en una ola, el siguiente en otra, el siguiente en otra y el siguiente en otra. No te ha dado tiempo a analizar las cuatro olas. O este, como lo que hablamos antes, comparas olas. Entonces, el primero de la manga se llevó un ocho. ¿Y este qué? ¿Mejor o peor de la última? No te acuerdas. Comparas dos. Entonces, pones las dos en una pantalla y dices, ¿cuál fue mejor? Esta, pues un ocho y medio, entonces esta. O no, la otra, entonces este es un siete y medio. Entonces, claro, con eso es mucho más fácil puntuar. O sea, ya entraría un poco más lo objetivo, ¿no? Claro, eso es. Bueno, ayuda un poco. Sí, ayuda. Pero bueno, es muy complicado. O sea, todo el mundo siempre ha tenido, ha habido problemas y al final te estás jugando mucho y es complicado. Y nada, y luego sobre los entrenamientos, ¿cómo es tu organización a la hora de entrenarte? ¿Tienes así una rutina, una planificación? Sí, ahora mismo me está ayudando, no sé si lo verá, pero David, un saludo. Un saludo, David. Un entrenador y bueno, me está ayudando a planificar todo. La verdad, yo, o sea, antes no tenía nada planificado. Sí, bueno, al final tienes parte planificada, ciertas maniobras que quieres sacar, un poco el planning del calendario, cómo vas a entrenar. Pero sí es verdad que ahora lo estamos haciendo bastante serio, con unos objetivos bastante, o sea, más a largo plazo y a corto, pero claros. Y es muy complicado. O sea, organizarse es súper complicado. Porque tienes que meter entrenamientos de agua y entrenamientos en seco son súper fundamentales. Al final el gimnasio y todo eso compagina al final con que no tengas un volumen enorme a la semana, porque no llegas sino a la próxima semana con fuerzas, obviamente. Y todo esto dentro de ciclos de campeonatos. Claro. Que tú tienes un campeonato esta semana y qué haces. Ya. Entonces lo estamos organizando un poco, pues ahora estamos en pretemporada, es donde meterse el volumen de... Pues habrá días que surfe... O sea, perdón, tú te centras más, en plan, te centras en una competición y de ahí vas a tus entrenamientos o entrenas y vas a... No. Lo mejor es, o sea, lo que estamos haciendo ahora es mirar las competiciones, que entonces planificas, o sea, haces... A esta competición, aquí, aquí. Y a partir de ahí, pues, pretemporada o... Y haces misociclos o todo eso. Y haces una pretemporada aquí y el problema del surfe está muy dividido. Entonces puedes hacer una pretemporada, llegar a un campeonato que igual no está importante, sigues como pretemporada. O sea, como una prueba, ¿no? Eso es. Como que cortas ahí, igual cortas la semana antes o dos semanas antes de meter todo el volumen y lo haces un poco diferente. Hay mil maneras. O sea, no hay un estudio, claro, de hay que hacerlo así o así. Aquí es cada uno como crea, conveniente. Y luego a la hora del entreno como tal, o sea, tú cuando vas al agua, que es como sueles entrenar, o sea, cuéntase un poquito cómo lo haces y luego en serio cómo se enfoca. O sea, yo ahora, bueno, ahora es invierno y es más duro. Por ejemplo, en verano que es... Hice una pretemporada potente este verano y el anterior metía un volumen exagerado de... Surfaba seis horas, salía, me iba al gimnasio dos horas, me iba a dormir y volvía al día siguiente. O sea, una media de seis horas de entrenamiento no me la quitaba nadie. Todos los días. Madre mía. Y organización, pues depende del momento también, pues pretemporada, pues puedes empezar a innovar, probar tablas nuevas, por ejemplo, probar maniobras nuevas. Al final no me sé todas las maniobras, obviamente siempre estás aprendiendo. Pues ahora me quiero centrar en intentar aprender dos maniobras nuevas que ya las sé, pero mejorarlas o aprenderlas de nuevo, hacer diferente o alguna que no sé hacer. O sea, ¿existen maniobras que aún no sabes hacer? Sí, claramente. Sí, 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 siempre van a... O sea, y aunque las sepas hacer, no me salen en un porcentaje que yo estoy cómodo. Claro, claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo ahora los aéreos a contra de mano me están saliendo bien, pero a mano, o sea, derechas, pues igual plancho uno de cada diez. No puedes ir a la competición así. Claro, bueno. Tendrá que ser siete de diez mínimo. Claro. Obviamente llegas a la competición y lo tienes que hacer y lo haces, no intentas, aunque te caigas, pero... Intentar esas maniobras. Pero es ahora que no estoy en un momento de competición. Luego llegar ahí y vas con otros objetivos al agua. Pues siempre te has en mente, pues, tú llegas a la playa y según las condiciones, más o menos, tengo tantas horas vistas que sabes lo que más o menos vas a poder hacer. O entrenar. Hoy, mira, estas maniobras, hoy no. O sea, no es el día. Pero estas sí. Entonces vas con un foco al agua. Pero bueno, cambia hasta que llegas allí. Claro, o sea, no, tú... Yo ahora mismo tengo unos focos claros. Lo que pasa es que en ese momento siempre tengo dos, tres, dos por cada lado, de dereces y de izquierda. Entonces, más o menos siempre se pueden hacer algo. Uno de esos se pueden siempre entrenar y centrarse en esos focos. Y luego cuando llega la competición, pues ya al final son detalles. O sea, no te vas a poner a inventar los días antes de la competición, nada. Ahí es intentar, pues, mantener lo que tienes y no fallar y coger confianza. Al final no vas a aprender nada nuevo. Es como la hora antes del examen. Sí, sí. Lo que dicen, ¿no? Aunque luego no nos lo aplicamos, pero... Pero sube pasar. Y luego a la hora antes de la competición suele bajar el número... O sea, la cantidad de... Bueno, el volumen de entrenamiento. Debería. Debería. Depende de las horas que haya. Yo digo que la voy a bajar. La otra cosa es que llego a la playa y hay muy buenas horas y soy el primero que no puede... Que el día antes me puedo tirar cuatro horas entrenando. Claro. Bueno no va a ser. Ya. Pero sí, sí que... Yo para mí opino que es muy bueno el día anterior entrenar. Como a mí me gusta. Yo creo que es opinión de cada uno. Como los ciclistas el día antes salen a rodar. Pero claro, no vas a una intensidad del 100%. Vas al 30, 40, 50, no sé. A otras intensidades. Esa semana se reduce el volumen. Vale, vale. De hecho, te iba a preguntar que comentaste antes. Tú te centras en dos, tres movimientos. Sí, eso es. Pero, en plan, por ejemplo, eso. Tú antes entrenabas seis horas. Sí. Que es una burrada. ¿No tenías algún rato que decías? Bueno. Sí. Libre. En plan... Y es importante para mi gusto. Sí. También. O sea, más de una hora y cuarto, hora y media centrándote en realmente eso no es posible. Claro. O sea, vas haciendo... Bueno, desconectado. Sí, intenta ver. Yo lo que solía hacer es baños de dos horas. Que incluso son largos. O sea, una hora y media te da... O sea, centras un objetivo de una hora, hora y cuarto y surfas un poco libre. Sí. Que al final también despejas... Parece que no, pero estar pensando todo el rato en un objetivo cansa mucho. Sí, 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 sí. Intentarlo y fallar y fallar y fallar al final acabas... Que no te apetece volver. Igual, ese día tú dices, es que ya no quiero intentarlo más. Desconecta, pégate a otro baño dos horas tú libre. No sé, es muy diferente a cualquier deporte. O sea, hacemos muchísimas horas muchas veces sin objetivos o en sí surfear. Y eso también te ayuda. Genial. A mí eso me parece muy importante, es cierto. Muchísimas. O sea, la gente surfea muchas horas. Más, algunos, otros menos. Sí. Y luego, bueno... No, yo me quería meter un poco ya en el tema acerca de lo que es... Estamos hablando de deporte profesional, surf profesional. El vivir un poco del surf profesional, si la pregunta de... ¿Es viable vivir siendo solo surfista profesional? No. ¿No? Ahora mismo es muy complicado. Tienes que estar en la élite de la élite. Sí. Imagino. O sea, ni en las cosas muy buenas, ni en las competiciones muy buenas te da para dejar todo y ser surfista. O sea, sí. O sea, la élite sí. Pero digo un poquito para abajo. Viver, vas justo. Vas justo, imagino. Vale. No se mueve tanto dinero. No se mueve tanto dinero, no. O sea, sí, es verdad que ahora mismo se está moviendo mucho, mucho. O sea, el tema de redes. ¿Sí? El tema de soy surfista, promover mucho las redes y el tema influencer, surfista. A ver, es que es muy... Yo creo que es muy... Al final ahora mismo las marcas están bastante mal. O sea, se está dando muy poco dinero, se está quitando muchísima gente. Ahora mismo, mucho del top de España se acaban de quedar mucho sin patrocinadores. Es potente porque no están dando dinero ni nada. Y al final hay gente que surfea guay, que está haciendo los circuitos, pero que no llega igual... No ha llegado a sus niveles, pero como mueves bien las redes o influencias al final... Que en parte puede ser lógico, a la marca es lo que le interesa, al final vender. Pero bueno, es duro que al final a un surfista profesional no la apoyes. O sea, apoyes al final vender el producto. Que es lógico, pero bueno, no se está dando nada de ayudas. Y luego supongo que lo más habitual a la hora de persona que practica surf y es buena en ese deporte, aprovecharlo y dar clases. Imagino que debe ser algo que... Sí, prácticamente todo el mundo da clases, pero la mayoría o casi todo el mundo da clases y todo el mundo dio alguna vez. Y es muy habitual el hecho de llegar a un nivel top que se te reconozca en el deporte y como por ejemplo puede pasar como imagínate Rafa Nadal que creó su academia de tenis. Es habitual hacerte tu propio, como duda, no sé si lo sabes, hacer tu propia como academia, no sé, club de surf o algo así. ¿A tu escuela? Sí. O sea, al final lo que fueron muy buenos en su día ahora mismo, muchos son entrenadores muy buenos. Que o tienen su escuela o es un entrenador que no tiene su escuela pero que lleva a esa gente. O no tiene su escuela pero está en una escuela que lleva al equipo. Sí, es bastante habitual. La gente buena que es, la que fue buena al nivel que estuvo alto, ahora mismo está en el punto del surf de alguna manera. Sí. Pero bueno, llegar arriba a eso de muy poca gente, en España muy poca gente o casi nadie va a vivir de el surf y en sí solo el surf. Sí, sí, sí. Y aunque vivas, vas a vivir unos años. O sea, ahora mismo hay gente cobrando bien pero no te soluciona la vida. Tienes que saber invertirlo bien o saber tener algo para después. A mí es que me chocó un poco eso, el hecho de al fin y al cabo igual estar viendo a una persona que está en los tops y luego en su día a día tiene que ir a trabajar a saber dónde. Pero es que hay gente ahora mismo, el top 30 mundial, hay gente que le está costando llegar a vivir. Top 30 del mundo. O sea, que duermen en literas. O sea, tú piensa en cualquier deporte top 30 del mundo durmiendo en un campeonato en literas o pidiendo casas de alguien para poder pagarse los viajes. O sea, bueno, lo que dijiste tú antes. Ahí al fin y al cabo ya no depende del deporte como tal, sino el deportista. Sí, está dependiendo mucho eso, de lo que vendas tú, de las marcas. Sí que el top, top obviamente va a vivir muy bien. ¿Y tú tienes ahí arriba algún referente, alguien que digas tú, plan, que te guste ver o...? Sí, o sea, yo ahora mismo que vea mucho, que me encante, y es a Ethan Ewing, que es ahora segundo del mundo. Bueno, desde que entró al circuito me encanta y siempre me fijo en él, lo veo y en general me fijo mucho en casi todos. Al final de todos, yo veo un mogollón de surf, me comparo mucho al final para aprender y me gustan todos. Pero ese, o sea, a Ethan me encanta. Es alguien que para verlo, para mí es el mejor estilo y para aprender de él. Muy bien. Muy interesante. Y luego, como, bueno, no sé qué decir tu tema, estabas hablando un poco del hecho de que como no se puede vivir de ello, tienes que saber compaginarlo con, sacarte ya sea la carrera, sacarte ya sea tu grado o lo que sea. Entonces, ¿cómo ayudas tú un poco el hecho de compaginar esta vida de surf, de competiciones, con los estudios y NEF, sacarte de esa carrera? O sea, a mí por ahora me va bien aquí, pero es duro. O sea, hay una parte final que es... Para mí es, o sea, dedicas casi más horas al deporte que a la carrera. O sea, si entrenas seis, ocho horas diarias, estás más tiempo... O sea, es otra carrera. Sí. Y es muy complicado al final, hay que organizarse muy bien. Sí, es verdad que, bueno, ahora mismo, pues, ahí en la carrera lo bueno es que te organizas a tu manera. Hay muchos meses que puedes hacer muy pocas cosas. No estudias, solo haces trabajos y te organizas y viajas y vas a los finales. Es así, o sea, nosotros prácticamente parciales no tenemos. Puedes organizarte a tu manera. Pero yo tengo bastantes problemas, sobre todo, de asistencia, de... Me ponen muchísimos problemas en la universidad, que siendo una de deporte... Lo hemos matizado con Pablo Montagudo. Sí, ¿no? Yo he suspendido asignaturas por competir en un campeonato de Europa. O sea, ni... Justificado. Para la Federación Española tiene que asistir a los campeonatos de Europa. Y aún así te suspende asignaturas. UDF... Sí, 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 yo solo hemos... Sí, yo tengo asignaturas de otros años solo por... Solo que tengo que ir a asistencia, con todo aprobado. Exámenes, prácticas, todo. Solo asistencia. Contro el motor, ¿no? Contro el motor. Tengo que ir a clases, quedarme allí... Pero todo día lo veo en clases. ¿Tú qué haces en clases? Tengo que llegar ahí, sentarme y cumplir la asistencia. Qué horror. No, si es que no... Teniendo todo aprobado. Claro, pero si al fin y al cabo, si es compitiendo este año, no soluciona nada. Eso es. Y yo este año cogí menos asignaturas. Las que sabía que iba a poder... O perder la continua. Ir a las clases. Claro, a mí tampoco me gusta. O sea, yo siempre digo. Estoy en una carrera... O sea, obviamente sacártela, pero estás ahí para aprender. Sí. Al final es lo importante, lo que te lleves de aprendizaje. Que habrá algunas selectoras que aprendes muchísimo y otras que nada. Y algunas irás mucho y otras mucho menos. Pues sabéis que no te sirven y puedes aprovecharla por otras cosas. Pero a mí el hecho de ir... O sea, el hecho de coger todas las asignaturas, no ir a ninguna, perder toda la continua, para ir a un final y aprobarlo, no me aporta mucho. Al final no aprendes a lo que estás en la carrera. Al final es lo importante. Entonces, cogí pocas selectoras, sabía que así me podía organizarme mejor. Son dos de este año y de este año pasado que tengo que ir a la asistencia. Que al final me quitan horas. Y lo que quise hacer con dos es poder ir a cualquier grupo y modificar. En plan, yo no voy a estar el lunes, pues voy a las colas del martes. Si no voy a poder estar toda la semana, pues la siguiente semana voy con otro grupo. Y así intentar organizarme. Pero bueno, ahora sí es duro y siempre me ponen problemas. Es un tema que ya es complicado de por sí. Este año, al final, son tres semanas en Canarias, dos semanas en Francia. Te pierdes igual seis semanas, cinco de clase. Y ya prácticamente cumplis todas las faltas de asistencia. Y hay profesores que son increíbles y que te dicen, oye, más aprendizaje que al final. En un campeonato, en alto rendimiento, o sea, lo que estás haciendo allí es una experiencia, es un aprendizaje que te pase las cosas. Entonces, haz los trabajos, haz todo y yo, pues, pides una tutoría y te lo explico. Y, joder, se agradece. Y luego hay otros que dicen, pues nada, no vengas a clase y ya más que no. Y así es como... Que te dicen, bueno, tú verás. Sí. Y si quiero seguir compitiendo ahí, asignaturas que no las voy a poder sacar nunca. Porque me obligan a ir a un 90%. En judo le dije, yo es imposible que lo pueda aprobar. Tienes que ir a un 80%. Yo nunca voy a estar a un 80%. Y no te puede ninguna solución. Claro, ese es el tema. Es que me parece alucinante el hecho de que, aun teniendo lo de deportista de élite, que supongo que lo tendrás, que no te sirva ni... Para nada. Claro, es que... Para cambiar exámenes y... De hecho, te quería preguntar. ¿Al ser deportista de élite no te disminuye el porcentaje de fantas? Sí, bueno. Supuestamente tienes que ir a un 50%. Pero eso creo que no está estipulado en ningún lado. Entonces, quien quiera lo hace y quien no, no. O sea, yo no... El año pasado tuve un movimiento de problemas y lo hablé muchísimo. O sea, el profesor como tal, ¿no? Eso es. Vale. Yo, por ejemplo, hablando del judo, me dijo claramente, tienes que venir al 80% y tienes que venir al 80%. Y dije, yo, tengo los papeles de autorredimiento y tengo que venir a un 50%. Me dice, no, en esa asignatura, la guía docente, lo que pone la guía es la guía. Y no especifica nada de los deportistas. Entiendo. Es muy complicado. O sea, yo es que ahí también lo pensé, pero... Y ahí cada uno... Y si te pones a empezar a moverlo dentro y te tiras dos años, prefiero aprobar la asignatura de otra manera. Ya, ya, ya. Otro año. O sea, vale. Es complicado. Entiendo. Y luego, así un poco sobre la vida social y tal, ¿tú crees que a veces te sientes cohibido a la hora de, no sé, salir de fiesta? O cuando estás saliendo de fiesta, como que te cortas un poco para decir, bueno... Sí, o sea, yo soy muy exigente. O sea, muy, 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 muy exigente conmigo mismo a nivel surf. Y cada día que no entreno, eso no es bueno, pero yo ese día ya es como que hago, no entreno, un día perdido... O sea, yo me meto una caña, muchísima. O sea, hoy, por ejemplo, tenía que venir aquí, no había hecho el entrenamiento de seco del gimnasio. Salí a las ocho de la presentación y dije, no, no. O sea, voy a ir todo el día ya mal. Me fui al gimnasio, entrené y vine. Y rapidín y para adentro. Dios mío. No puedo perderme. Y hoy ya no surfeé porque tenía que ir a un trabajo y ya estuve todo el día guapo. No habré surfeado... O sea, es complicado. Obviamente no podría ser, o sea, debería ser un poco más... De alguna cosa intermedia. Una cosa intermedia. Pero sí, y lo que dices, pues es eso. Tengo que elegir muchas veces entre entrenar o... O quedar o pasarlo bien o... Y muchas veces, pues, el decir, joder, llevo toda la semana entrenando porque no voy a poder quedar a esta tarde con todos mis amigos a tomar algo y... Y ahí está el... Es complicado. Un poco la duda. Voy a entrenar o hoy me merezco el... O sea, me merezco. Bueno, me apetece más esto, pues no pasa nada. Sí. Pero bueno, al final siempre elijo muchas veces entrenar y... Y es complicado porque al final entre viajes, entrenas y tal, igual te tienes aquí un mes y no ves a nadie. O no ves a nadie o tus compañeros de piso y no quedas con nadie y al final mantener amistad y todo es como... Es complicado. Es más complicado. Pierdes el hilo de todo. Pierdes un poco el hilo. Al final no estás en el grupo, en sí, metido. Son muchas horas de entreno, muchas horas que... Claro. Y salir de fiesta, pues lo mismo. Bueno, pero... O sea, sé que no... Sí, yo lo compré en Irgino muy... O sea, al final se puede... Pero digo yo que al fin y al cabo también cuando vas a las competiciones así te mueves con un X círculo de gente y llegas y tienes ahí a la gente con la que... Claro. O sea, es la gente que llevo desde los 11 años viajando con ella. Claro, claro. Conencia a todo el mundo. O sea, tienes una vida allí increíble. Claro. Es estar todo el mundo rodeado de gente. Y todos con la misma aspiración. Eso es. Y los mismos gustos. No, eso es increíble. Pero aquí al final la gente... Sí, es verdad que no tiene el mismo ritmo. Tú lo ves y... Y muy poca... No hay mucha gente que entrene en sí al día a día. Muy poca gente. O que entrena una hora. Te entiendo totalmente. Al final todo el mundo quiere hacer cosas y tú estás en casa y diciendo... Pues es que yo quiero... Hay días que estoy todo el día surfeando. Entonces digo... Es que hay días que ojalá ser ellos y no tener nada que hacer y poder quedar, poder hacer cosas. Y ahí es cuando entra la disciplina. Es decir, no, no. Tengo que ir ahora a surfear y luego al gimnasio. Y mañana lo mismo. Yo no puedo salir con todos estos a pasarme bien porque mañana a las 8 de la mañana quiero estar surfeando. O quiero estar en el gimnasio. Eso te va a servir dentro de unos años. Pero iría a la disciplina. Al final hay que hacer cosas que el resto no haría. Para poder llegar a... Diferenciación. Eso es muy importante. Y luego hay para todo. Yo sí que también opino que hay que hacer... O sea... Hay gente que solo hace eso y se centra en el deporte y por ejemplo ni queda ni hace nada y yo eso no... Para mí, para salud mental no lo veo nada bien. No, no, no. Necesitas estar con gente, hacer también vida social, salir... Se puede compaginar todo. Sí. Lo que pasa es que tienes que ir al revés que todo el mundo muchas veces. Ya. Que es lo complicado. Mi colega surfeando a las 11 de la noche y saliendo de fiesta. Bueno, no sé qué es un gran día. Sales a las 11 corriendo. Dios, vámonos. Y luego a las 9 de la mañana se trae en el agua. Claro, si sales, pues al día siguiente toca cumplir. Eso sí, tienes que cumplir. Eso es duro. No, sí, sí, debe ser curioso. Y luego un poco... Moviéndonos un poco a otro rollo ya de curiosidades, anécdotas. ¿Tienes así alguna anécdota que tú digas... Es que... Anécdotas curiosas de surf y de todos estos años en este mundo. O algún encontronazo con algún local o... Sí, alguna vez seguro. O de partir alguna tabla. Coge la quilla esta que se quita el pato y pa. Buah, no tendremos un mogollón, yo que sé... Antes de surfear, coger la vaselina que se pone aquí para rozaduras. Echársela a toda una tabla de un amigo y que fuese para el agua. Muchísimas. O sea, cada viaje yo creo que tiene demasiadas anécdotas. De gente que conoces allí. Un día nos dijo uno, guau, vamos a descubrir una ola allí. Que conozco yo, os llevo. La ola no sé de dónde estaba, pero en un vídeo de unos bloques. Nosotros allí perdidos sin saber qué hacer. Flipando, diciendo, ¿tú vas a entrar allí o no? Ahí no. Ahí no va a entrar. Guau, es que cada viaje es... Y tú, en plan, ¿cuál crees que ha sido tu viaje más top? O uno, ¿qué digas tú? Hay tantos. A ver, Maldivas en su época... O sea, yo fui con 13 o 14 años. Me encantó. O sea, en esa época yo no surfaba tanto. Es allí estar con gente que surfaba muy bien. Olas perfectas, bañador, calor. ¿Qué más quieres? Irílico, todo irílico. Sí, todo irílico. Pero bueno, los viajes de los europeos a los marruecos y por ahí, a las competiciones, están siendo increíbles. O sea, cada viaje es único. Y luego un poquito, si hay una duda curiosa, ¿tema lesiones? ¿Qué lesiones hay en el surf? Pues... Sobre todo ahora mismo rodillas, tobillos, caderas... Se te sale el hombro, agentes, eso también... Mucho, o sea, puede haber de todo tipo. Aunque parece que no, hay bastantes lesiones últimamente. Yo estoy... Yo... La cadera la tengo bastante fastidiada. Que la tengo infiltrada. Que me metí en quirófano, me voy a infiltrar. Y tendría que operar en un principio. O sea, no se sabe. Pero tengo el labrum. O sea, es de anatomía, ¿eh? Yo no, no. Mucha anatomía. Eso no está en los ordenadores. Bueno. Chao GPT seguro que lo que es. El 4 fijo. Lo tengo medio roto. Y ahora mismo tengo el tobillo muy mal. Por ejemplo. Lo tengo infiltrado, lo tengo que volver a infiltrar. Y yo vivo con... Por ejemplo, el tobillo vivo con dolor. O sea, yo entreno con mucho dolor. Días de que me hago daño y lloro en el agua para seguir. Hostia. Sí, sí, sí. El tobillo ahora mismo es... O sea, yo ahora mismo lo muevo, lo flexiono y ya... Veo estrellas. Eso sí que es disciplina. Es disciplina. Pero yo al final, no sé, por entrenar se me olvida... O sea, no se me olvida, obviamente, pero... Ya, ya. O sea, hago demasiado. O sea, debería parar. Muchas veces que no paro. Ya. Y... Bueno, yo me informé un poco acerca de lo de los Rufi. Algunas curiosidades. Tema cortes y tema... Claro, también. Tajazos. Sí. Eso suele... Y tú yo quisiera... Porque aquí tengo que... Las lesiones más habituales son cortes en la cara, en la cabeza, seguidos de los esguinces. Entonces... Eso es. Vale, sí. ¿Tú has así algún corte que tú digas...? Eh... A ver, muchos cortes, por ejemplo, Indonesia. Casi todo el mundo que va vuelve con heridas de... Heridas de guerra de tiempo. Pero heridas de... De que se corta con el coral. Pof. Claro, esos son... O sea, tienes esta red de limón. Se echa mucho. Ves a la gente y gritando. Sí, el coral es muy bonito, pero luego... Porque el coral mismo encima tiene muchas infecciones. Eso te puede infectar muy fácil. Eh... Luego con la tabla, las quillas. Las quillas cortan. Yo cortes de quillas he tenido muchos. Sí, cada día que entro igual... Hago un aéreo, caigo encima de la quilla y ya cortaste. Cortes ahí, mojollón. Sí, la cara... Cuando yo tengo un colega... Perdón, así un buen cierre. Yo tengo un colega que le encanta el surf y... Y hubo un día que estaba surfeando con un colega... Sí, se llama Pelá... Se llama Javi. Bueno, Javi... ¿Cuál es? ¿El 9? Ah, vale. Sí, Javi, un colega nuestro. Y... Y que nada, que un día estaba surfeando con un colega... Sí. Ah, no, pero te estaba surfeando y que un tío le fue y le dio con toda la... ¿Sabes? Con toda la tabla en el culo y estuvo como una semana llorando en plan... ¡Wow! ¡Cómo me duele el culo, tío! Mora toda la... Sí. En plan... Nada, yo contra la tabla muchas veces. Al final todo el mundo dice... ¡Wow! Eres muy bueno. Nunca te caes siempre. O sea, cada ola prácticamente te caes. Es raro no caerte. O sea, sí que muchas no, pero siempre... Ahora que estoy protegiendo nuevas maniobras, siempre te vas a llevar algún... Una hostia contra la tabla, contra las quillas. El otro día ya me corté por tres lados. Tengo moratones. De ahí que no duren los neopengas. ¿Eh? De ahí que no duren. Tengo dos trajes cortados por abajo. Eso lo de las quillas, de cortes con quillas. Claro, es que eso... Luego ya te entra todo el agua después. Sí, lo bueno es que es abajo, pero... Sí, ser por aquí... Sí, no, no, hay muchos. Sí, yo he visto muchos cortes. Hay cortes chungos, pero bueno, eso ya es mala suerte. Ya, normalmente... Como en cualquier deporte. De quedarme las quillas así enganchado con el culo y bajar la ola con las quillas. Hostia, sí, tío. Y luego, nada, tengo aquí otra curiosidad que es lo de... ¿Un surfista pasa solamente un 8% del tiempo en el agua surfeando y emplea más tiempo remando o esperando las olas? Cierto. Cierto, completamente, ¿no? Cierto, completamente. Incluso me parece mucho, yo creo un 8%. ¿Sí? Yo creo que son 5 o 3. No sé, depende obviamente la ola y cada persona. Hay personas que en 2 horas te cogen 3 olas. Imagínate. Son 2 horas remando para coger 3 horas que duran. Si da gracia, 10 segundos. Y eso ya... No, 10 segundos es muchísimo. Creo que no, que 5. Claro, yo cojo muchísimo, o sea, yo, por ejemplo, entreno y diría es que mucha intensidad, no sé cuántos te cogeré, pero una burrada. O sea, muchísimas. Sí, a mí me han dicho que hay gente que te ha visto entrenar y tal que le das mucha caña a la hora de... Sí, yo cojo muchas olas de no parar, de estoy en los primeros 10 minutos y he cogido igual 10 horas. Sí quiero. Está muy bueno. Pero claro, o sea, y al final es eso, es... Cuantas más horas coges, más tiempo encima de la tabla. El problema del surf es el tiempo encima de... Tiempo practicando. Tú estás todo el rato remando, 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 y subes a la tabla, estás 3 segundos, y vuelves a remar, remar, remar. Y en 2 horas de baño estuviste un minuto encima de la tabla, en medio, 2. Nada. No es nada. No es nada. ¿Cuántos intentos hiciste? Tú vas a la gimnasia para hacer un mortal y hiciste 80.000 intentos. Al final te lo estás sacando. Vas al agua, a ponerte de pie, y te pusiste de pie 3 veces. ¿Cuántas veces necesitas? ¿Cuántos días? Mucho. Claro. Por eso hace falta una escuela, chicos. Eso es. Escuela es pelada. Escuela es pelada. Próximamente. Sí, sí. Pero bueno, pues nada. ¿Algo más que quieras matizar o comentar? ¿Algún detalle, alguna anécdota, algún mito? ¿Algún día habrá algún vídeo surfando de los dos? Pues... Surfing Tiger. Surfing Tiger. Hacemos un directo. Una escuela. Sí que es verdad. Entonces, sí, nunca te lo comenté, pero sí que es verdad que yo cuando vine para Coruña, en plan, bueno, entre bastiagueiros y tal, sí que es como bastante... Mucha gente hace surf en esta zona. Entonces, yo sí que me replanteé decir, wow, pues a lo mejor sí que no estaba mal meterse en el mundo de surf, en plan, comprar una tabla, un neopreno... Pero bueno, ya preguntándote lo que te dije de lo de que lo más importante de fin y al cabo es aprender y coger una escuela, pues... Porque no seré yo. O sea, me acabas de aclarar muchísimo, ¿sabes? Entonces, pues joa, o sea, yo sí que me interesa muchísimo el mundo del surf. Cabe un poco menos de frío, ¿no? Sí, sí, sí. En verano, en verano, en verano. En verano, ahora hace fresa. Cuando hagas dinero no te depreza. Ahora, antes de dar paso a la sección final que tenemos aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegas a aparecer en un cartel de Caja Rural? ¿Cómo? Sí. Tengo información. ¿Cómo? ¿Dónde sacaste eso? Tengo información. Pues... Sí, 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 salí. Hice un anuncio para Caja Rural en su día. No sé muy bien... ¿Por qué? ¿Por qué? Llamaron a mi madre Estuve en la antena 3 de presentadora En la antena 5 Entonces lo conocí a bastante gente Y yo en esa época hice entrevistas en tele En la radio Y ahora aquí Y es lo único que faltaba Yo creo, tweets Twitch, Youtube, Spotify Un podcast En condiciones Y pues le vine a llamar a mi madre Que les interesaría Para el anuncio Que rían ese tipo Y al final pues Surgió Hicimos un anuncio para la tele Quizá el día Y para los carteles Que era, no sé que era muy bien Y tienes un cartel tuyo Sí, sí, yo No tengo que ir a foto Pero sí Sí, lo tendré por ahí En mi Instagram Busca si quieres Mientras vas eligiendo la canción Puedes ir buscando el cartel Claro, te vamos a matizar Que bueno, ahora te paso el móvil Que ahora tenemos El último apartado Que sería canción de la semana Es literalmente De poner una canción O sea, la tuya Que digas tú Bueno, pues Llevo mucho tiempo Escuchando esta canción Y tal Y bueno Para destacarla, ¿sabes? Vale Así que nada Si quieres búscala ahí En Spotify O lo que uses Mientras Os recuerdo a los chicos Ahí y chicas Que estáis en el chat Suscribiros Darle like Mucho amor Esto en Spotify Si no lo estás escuchando Por favor Valorad bien el podcast Y de ahí A darle un like Poned cinco estrellas Porque esto no lo recordamos nunca Pero nos ayuda a aparecer En promocionados Y todo Bueno, en patrocinados Así que nada Dicho esto ¿Tú tienes tu canción de la semana ya? Pelayo, ¿tú la tienes? No Pues dale Yo la tengo Yo solo quiero matizar una cosa Que esto sí que me hace gracia Mientras la gente busca Para que lo sepan Los que nos ven Siempre antes de De grabar O sea, de poner en el directo Y tal Siempre hacemos un Grabar Doce menos cuartos son Por si acaso Hazle en duda No sé qué han puesto Bueno Eh ¿Por qué nos...? Es que tenemos gente Que hace spam suyo Sí, tenemos un poco de spam Fuera spammer Nada, lo único que comentar Que siempre hace mucha gracia Que cuando hacemos las pruebas de sonido Le decimos a la gente Ah, tal Cuenta un chiste Y claro, le dijimos Bueno, Pelayo Cuenta un chiste Y se quedó todo tío Eso, Pelayo Dice No me acuerdo de ningún chiste ¿Y ahora te acuerdas algún chiste? Un chico sin acuerdar No No pasa eso Algún día recopilaré Algún día Diciendo No me sé chiste Porque todo el mundo ¿Hay alguien que contase con uno? No, yo creo que no En la anterior En el 37 Pero claro, éramos 10 Ah, entre 10 Claro Más no será que uno No sé si Pero sí que es verdad que no O sea, lo normal es que no Así que nada Yo si quieres pongo una canción Si queréis Yo tengo una mía Pero sí, dale tú Venga Es que Dudo entre dos Nada, pues la pongo yo Eh, bueno Eh Saiko está sacando un EP De canción por semana Y Por lo general Algunas un poco ñe Pero hubo una que me encantó Que es el Saiko un poco depresivo Y el Saiko hablando de amor Que es Feliz Navidad Así que voy con eso Era una de las mías Era la mía Voy a poner ya La parte Ojalá siempre estar Donde tú estás Porque cuando estás Ah Pero la de YouTube la tienes Bueno, espera Junto yo lo voy a Ponle tú y yo lo voy a Nada, yo tengo la de Drake Y Bad Bunny Y la de Gently Y... Bueno, explícita No puedo sacarte No te estás Te siento Ay, que me ha Buah Muy bueno No voy a poner más Yo... Tenía un par Pero bueno Voy a... Una de Carrión Godbless Del álbum Que es Dando Vueltas por el centro Adelántalo ahí un poco ¿Tienes algo para...? Bueno Semana chill ¿Tienes algo para...? Para escuchar música Mientras haces eso Ya, me imagino que me vas a preguntar Tenía en la cabeza esa pregunta, eh Hostia, es verdad Es mi duda ¿Tienes algo...? No ¿No? ¿Que escucha antes de surfear O antes de competir? No, no No, surfeando Si tienes algo para surfear Claro, o sea, me refiero ¿Tienes algo para escuchar música mientras surfeas? Ojalá, eh O sea, todavía lo pensé el otro día Dije, guau No me apetecía nada entrar Pero que me... O sea, yo me pongo música Y es como... Me apetece hacer todo Con música me apetece estar en cualquier... Pues replantéatelo, eh Porque a mí hubo un momento Donde le quité... Le pilló un poco de rabia a la natación Y encontré unos cascos Que podía usar nadando Y fue lo mejor que encontré Así que... Te lo dejo así como... Pa' que busques Sí, sí, no, yo... Y tú que nadando haces esto Y surfeando a saber Donde acaban los cascos Pero bueno Tienen la cuerdita Pa' aquí, pa' atrás Como los tapones Le pones otro invento a la tabla Con los cascos Y bueno Dicho esto Ha sido un placer tenerte aquí, Pelayo Y nada El miércoles que viene Otro episodio más Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Y que os haya... Gustado el tema del surf Suscríbete Todos suscritos, eh Un besazo a todos Y nos vemos el miércoles que viene Chao